¡Un saludo para Déjate de Historia! Dentro de poco. Y bueno, pues Anita, ¿qué cuento tenemos hoy? Ricitos de oro. ¿Y nos lo vas a contar, Ricitos de Oro? ¿Por qué has elegido Ricitos de Oro? No sé. No sabes, porque te gusta. Sí. Bueno, pues ¿quieres empezar a contárnoslo ya? Sí. Vale, pues empieza. Había una vez una niña que fue al campo para recoger flores y entonces encontró una casa que estaba con la puerta abierta. Entonces entró y se encontró tres boles. El pequeño estaba muy frío, el mediano estaba templado y el grande estaba caliente. Entonces decidió tomarse caliente. Entonces, como la silla estaba muy grande, pues usó la mediana. Entonces, como le entró el sueño, fue a una habitación donde había tres camas. Entonces, la grande estaba muy dura, la mediana estaba muy blanda y la pequeña estaba normal. Entonces se tumbó y se durmió. Entonces, luego vinieron los osos a la casa y dijo el padre, ¿quién se ha comido todo mi puré? Sí. Entonces, siguieron las huellas y se encontraron a Ricitos de Oro. Entonces le despertaron y Ricitos de Oro le contó toda la historia y le perdonaron. Bueno, está fenomenal. Además, es una maravilla que te lo sabes de memoria totalmente de principio a fin. Te encanta este cuento. ¿Cuántas veces te lo han contado? No sé. Un millón de veces. Sí. ¿Y cuáles son las cosas que te gustan, Nana? Cuéntanos un poquito acerca de ti. ¿Qué te suele gustar? Te gusta bailar, cantar. Sí, me gusta bailar. ¿Montar en bici? Sí. ¿Te gusta? ¿Vas con ruedines o sin ruedines? Sin ruedines. ¿Ya? ¿Sin ruedines? Madre mía. ¿Qué más te gusta? ¿Ir a la playa? Ir a la montaña. Ir... También me gusta ir a la montaña, me gusta nadar y también me gusta correr. Bueno, muchas cosas. Muchas cosas. ¿Y el cole? También. ¿También te gusta? Bueno, un poco. Un poco. A veces. Recurrego. Hay días que te lo pasas mejor y otras veces peor. Bueno, Carmen, y nos has contado que Ana es tu prima. Y no te hemos preguntado, Ana, ¿cuántos años tienes? Ocho. Ocho años. Bueno, eres toda una señorita, ¿verdad, Carmen? Sí. Bueno, y yo creo que... Ana, muchísimas gracias por acompañarnos, por venir. De nada. ¿Te volverás a animar a contarnos otro cuento? ¿Sí? ¿Y el cuento de nosotras? No sé. No sé, lo tiene que pensar, Carmen. Bueno, pues te esperamos aquí. Y ya saben que si alguien quiere participar en esta sección, que vengan sus niños, pueden hacernos llegar un correo electrónico a la siguiente dirección, tsltona.tv, tsltona.tv. Ana Benaceur, muchas gracias por estar aquí. De nada. Carmen Pereira, directora de la sección de cuentos. A ti te espero en la siguiente. No te libras. Me espero en la siguiente. Y a ustedes también les esperamos aquí, en la sección de los cuentos. La sección de los cuentos.